La riqueza gastronómica y los secretos que envuelven a los platillos michoacanos se reunirán los próximos 1, 2 y 3 de marzo en Seconexpo, en el 19 Encuentro de Cocineras Tradicionales de Michoacán, para presentar más de 200 platillos en un horario de 10 a 14 horas. Las y los asistentes encontrarán las propuestas culinarias de las siete regiones del estado, panes tradicionales, destilados, venta de artesanía relacionada con la cocina, platillos de cuaresma, conferencias, presentaciones culturales y talleres de cocina para niñas y niños.